La Vida Supieras cuanto te quise, con todo el sentimiento Confieso no te he olvidado, pero no puedo más Continuar así tantas veces lloré, al ver pasar el tiempo En el que despreciabas, lo que te brindé, lágrimas derramé Quizás un día despierte, y no estés en mi mente No estés en mis recuerdos, ni en mi corazón Te veré como amiga, sé que va a ser difícil Más cuando estés con otro, soportaré el dolor de no tener tu amor Música 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 Música